¡Hace más de 30 años, señoras y señores! ¡Que llore! ¡Que llore! Esta pandemia la rea, con estilo y sabor. Sabrofeado con el que... No me vas a decir cómo vivir. No soy nuevo por aquí. Fue muy bueno para seguir. Hasta morir. Todos los mercenales lúgicos. Para el muro, todas hermosas, garagüe. ¡Ay, eso para el caballo! Todas las bandas a Nueva York. Conchi, Javi, las niñas, dos. ¡Vale, mi rey! Dedíquenselo para Ana Rosa y Susi Karen. Con su sello perrorea. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se llama! Corazón ha dolorido, me deír. De la noche a la mañana. ¡Ay, eso para el ese cachorro! ¡Tierro y su amor, vale! Corazón ha dolorido, me deír. De la noche a la mañana, ya no me acceder. ¡Te calientes, Pachón! ¡Cállate, mi rey! Debe ir, ya no es de vos. Para mi canal Cacherro y su tierra. ¡Tierro y su amor, vale! ¡Ay, se llama ese güero loco del huevo! Para yo, si es quien, para a mí. Anita García, para Félix, el pamba. Corazón ha dolorido, me deír. ¡Que se vayas a Nueva York! ¡Ay, eso para Ismael! ¡Toda la gente se abre lo que dice, señor! Y la raza loca ha sonido a mi ser coco. Para Piki, Irving, para Placo, Orbeto. El Scrappy y todos los Lexis. ¡Dale, mi Scrappy! ¡Ay, eso para el ese gato y su pequeña Avis. Ellos son los niños perreadas. ¡Ahora, mi rey! ¡Habrá un paso los niños sin amor en llegado! ¡De putazo! ¡Ahí está para el Pichi, el Cubi, el Charlo, el Parachizo! ¡El Nano Mater y el famoso Charro! ¡Mare, mi rey! ¡Saludos para todos los malditos Morrison 357! ¡Paranense Car de la Avis para Cleaver! ¡Ahí está para el pequeño Marlon! ¡La famosa Mari, Johnny Longo! ¡Paranchiludito! ¡Achabranense Huevos y los malditos Morrison! ¡Paranense Car de la Avis para Cleaver! ¡San Pachito de las Galas! ¡Dale! ¡Corazón adolorito! ¡Pede ir del lado! Dicen, no quiero money, quiero vino. Quiero que los juniors y producción en la Piscito quiten la voz. Escuchan a C. Maches, el Miraleno y su hermano Bacano. ¡Dale, mi rey! ¡En la puerta de tu casa ya no me hace ver! ¡Dale, mi rey! ¡Dale, mi rey! ¡Si te cobro fuera a cárcel, tus brazos cadenas! ¡De volver! ¡Qué bonito sería cumplir mi condena! ¡Paranense Car de la Avis para Cleaver! ¡Y Somor Gris! ¡El Pierrines y Somor Manny! ¡Y todos los morros de corazón! ¡Achabranense Narlo! ¡Azacagún! ¡Y toda la perrabanía! ¡Dale, Barga! ¡Para mi dulce morriza, a mí una pequeña galletita! ¡Para pequeño marrón de parte del carnes! ¡Malditos morriza, tres cincuenta y siete! ¡Puro class! ¡Ay, ay, ay! ¡Córicos! 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 ¡Bara mi dulce morriza, a mí una pequeña galleta! ¡Se acuerdan! ¡Qué bonito se baila, mi rey! Y en la puerta de tu casa ya no me hace ver Dale corazón a Dolorito, llévate la paz Mira que bonito Dedíquenselo para la más mamazota de todo Santa Cruz La mamazota Marisol Rodríguez Lo dice en ese mañana Desde Brooklyn hasta San Pachito Encamable Como te amo Marisol Debe ir de la noche a la mañana Ya no me hace ver Mira que bonito Debe ir, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa No me hace ver Se llama el corazón a Dolorito Debe ir, ya no hay de volver Y en la puerta de tu casa ya no me hace ver Mira con cuántos sentimientos mi rey 30 aniversario de toda la perromanía Ahí está Barrelsa, el Che con el Wichon, el Max, el Mons con el Max, el Che, el Raúl Barrelsa Maña Para Micarrón, el sur del Winnie Para el Betín, el Rana Para el Donald, el Chichán y el Marcos Genda Para Germán, el Daír Para Piqui, el Castro, Miguel, el Juan, el Villico Barrelsa, el carro y el niño Sabrociando con Mirenni Toda la gente de Sabroca y Nueva York Mami San Wisconti La gente de San Luis, Missouri Hasta el cielo para Felipe Mendieta Y Samen Sandaña Ellos son los niños de Lea La bandota sin nombre Los perros de Santa Cruz, Puno, Barrio Unido Toda la banda de Brooklyn Oye corazón Dolerito Gracias por ver el video.